Hola, soy Matías Benfeld y participé en el torneo de Libera el año 2012. Nosotros con la Sociedad Humanista del Colegio Champañat de Villa Alemana presentamos un proyecto de ley para modificar la estructura de la Tarjeta Nacional Estudiantil o Pase Escolar, adaptándola a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías que se aplican en el transporte público, buscando solucionar así los problemas que nosotros sentíamos que quejaban a la comunidad estudiantil a nivel nacional. Yo creo que una de las mejores partes fue en las primeras etapas en el plenario, cuando tuvimos la oportunidad de conocer todas las ideas diversas que tenían nuestros compañeros en la región y así pudimos conocer sus inquietudes y también compartir las ideas que ellos tenían sobre la región que querían. El torneo de Libera acerca a los alumnos de enseñanza media que participan a la idea del proceso legislativo, que en el contexto de la democracia es la forma en la que todos escogemos todos los días bajo qué reglas vamos a seguir viviendo juntos. Y así encontrar una convivencia más armoniosa. Eso es lo importante del torneo de Libera, que te aporta una herramienta real de cómo funciona la toma de decisiones en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!